hola azmanicos bienvenidos a azma games muy bien bienvenidos a un nuevo gameplay y esta vez a assassin's creed 3 para wii u bueno aquí tenemos un cochino un cerdo paseando que nos saluda bueno como sabéis inauguramos secuencia estamos en la secuencia 3 y ahora sabremos la misión que nos toca después de esta pequeña pausa bueno ahí tenemos a nuestro amigo bueno ahora parece que tenemos que hoy encontrar a una mujer misteriosa bueno ya creo que será fácil esta misión bueno si no os importa voy a mirar el mapa en el gamepad vale tenemos que ir hacia allí bueno está bastante lejos ahora que lo veo vamos a ver si vamos a escalar este edificio hacemos bueno pues spiderman no bueno aquí hay un tejado roto los detalles están más o menos cuidados vale no es que tenga una calidad gráfica impresionante pero si hay que destacar que que bueno los escenarios están bastante cuidados bueno en realidad este juego tiene una duración bastante elevada si bueno si contamos si hacemos todas las misiones secundarias no se nos podemos proponer por ejemplo encontrar todas las atalayas bueno seguro que si habéis jugado anteriormente bueno si a los títulos anteriores lo conoceréis las atalayas son puntos bueno puntos altos puntos elevados y pueden ser bueno en este caso por ejemplo una iglesia o un castillo por ejemplo en assassin's creed 2 podían ser catedrales y estaba bastante bien porque cada uno tenía su peculiaridad y y bueno no habían dos catedrales iguales además tenías que encontrar el truco para escalarlas y eso a mi me gustó mucho pero bueno para no alargar mucho esta serie assassin's creed 3 vamos a omitir esas esas misiones secundarias y vamos a centrarnos en lo que es la historia bueno estamos paseando por por las calles de boston si no me equivoco y bueno como veis todo está nevado época navideña y veis la gente paseando tranquilamente por la calle bueno ya va quedando menos está tan lejos porque tenemos que que llegar al bosque donde nos encontraremos con la mujer misteriosa bueno habéis visto hay una patrulla de guardias mejor no provocarles porque si no nos perseguirían e intentarían atacarnos bueno vamos bien de momento estamos ya en las afueras si queréis podemos ir a nado un poco más lentos pero bueno para que lo veáis yo creo que es divertido bueno aquí ya hemos salido del agua y bueno como veis está todo nevado lo que me ha gustado lo que me ha gustado es que cuando hay mucha nieve le cuesta caminar al personaje y eso lo demuestra bastante bien en este caso caminar con bastante fluidez porque la nieve está bien asentada no hay complicaciones bueno aquí estamos en un fuerte vamos a ver si podemos salir de aquí no teníamos que haber subido pero bueno así para para cortar camino bueno pues ya estamos saliendo esta es una de las puertas de la ciudad es un trayecto bastante largo bueno tenemos que viajar a bueno pasar la frontera y bueno pues aquí estamos exactamente a ver no habré pasado vale es que no vale no la había me había equivocado de botón por eso me extraño que vale es que había que darle a la A y justo puse a la B que es la que la que está abajo y la que bueno pues suelo utilizar por defecto bueno pues aquí otra otra pausa bueno como como en en Assassin's Creed vale en en todos hay historia y hay muchas escenas largas y pesadas voy a intentar poner alguna anotación en el vídeo para para que lo podáis saltar sin problemas y bueno si no si no queréis escuchar todas las escenas ni ni prestar atención a esa parte de la historia las podéis omitir y pasar directamente a la acción vale ya va quedando menos que es bastante largo tendrían que haber añadido alguna acción de por medio porque bueno pues gran parte de la misión te la pasas caminando en este caso corriendo pero bueno por cierto vale que lo pienso no sé si podemos no creo que no podemos llamar al caballo no no en este caso no cuando disponemos del caballo ya es ya es mucho más fácil mucho más asequible porque bueno las distancias largas se convierten en un par un par de pasos yendo a lomos de un caballo se nota se nota se nota seguro que que a los que hayáis jugado por ejemplo a assassin's creed 1 o incluso bueno a assassin's creed 2 no os sonará esto bueno como veis al fondo es otra bueno otro pueblito que es nuestro siguiente destino aunque bueno ahora mismo no le vamos a prestar atención continuaremos hasta el bosque que es donde se encuentra la mujer misteriosa que barbaridad caminar caminar mira ahí encontramos un un perro no si mira aquí abajo ladrando bueno pues ya estamos muy cerca tenemos que seguir por aquí aquí hay una casa tenemos que bordearla a ver tenemos que entrar tenemos que entrar dentro a ver ah no tenemos que hablar con Charles está aquí vale muy bien bueno pues aquí tenemos una nueva conversación con Charles bueno pues aquí tenemos que montar a caballo vamos a ver vamos a ver tenemos que seguir a Charles así que vamos a intentar uy vamos a intentar no ir muy rápido porque tenemos que que seguirle y él bueno va a su ritmo y muchas veces nos despiste veré como puedo liberarte lamento causarle molestias no es culpa tuya bueno ahora mismo no se nota ¿no? lo que es ir a caballo porque estamos yendo pues a la velocidad que sea más reducida bueno ahí tenemos otra presentación de la misión bueno aquí tenemos que buscar a la mujer misteriosa esta era una pista y ahí había caballos deben ser guardias ¿no? bueno pues ahora tenemos que localizar a la mujer misteriosa no lo vais a poder ver pero en el mapa aparece un círculo verde bueno tan característico ¿no? de esta saga y bueno simplemente nos indica en que región del mapa puede estar el objetivo así que tenemos que ingeniarnosla y buscar bueno como veis le está costando bastante a nuestro personaje caminar por aquí bueno ahí ahí la tenemos ¿no? creo que es ella vale aquí está perfecto la hemos encontrado sin problemas y rápidamente me ha sorprendido bueno ahí la tenemos ¿no? estará haciendo bueno no sé lo que estará haciendo con mucha atención y hay lobos cuidado bueno pues ya nos hemos metido en un problema con el disparo de Charles y ahora tenemos que perseguir a la mujer bueno está ahí nos está costando mucho caminar por aquí no sé si si vamos a poder alcanzarla vamos a ver bueno por aquí vamos más rápido vale el truco es ir por aquí ¿no? por este tronco bueno aquí estamos bueno aquí tenemos lobos empieza la acción hay que estar muy atentos vamos a ver porque esto va de acciones rápidas bueno ahí nos hemos equivocado nos van a quitar la vida habíamos reaccionado más o menos bien pues tenemos que escapar de los cuerpos ¿eh? bueno nos han matado los lobos pero es cuestión de ser rápidos y memorizar las teclas ¿no? la posición vamos a ver A, B, A bueno para ahí está siendo complicado esto está siendo complicado está siendo complicado uff tenemos que escapar como sea de la zona de los lobos ah, pero bueno pues no, no lo comprendo ¿eh? me he pulsado me creo que bien así que... nada, otra vez muerto es una parte que a mi no me gusta nada porque es... es complicada vamos a ver vamos a ver tenemos que volver a... a localizar la mujer misteriosa que no sé dónde... ¿dónde puede estar? ¿dónde puede estar? ah, mira, aquí arriba está aquí arriba a ver qué va a hacer salta de rama en rama por aquí subí vale, bien bueno, de aquí no podemos saltar obviamente no es como... como los anteriores bueno, aquí la tenemos a ver si la... si la podemos pillar bueno, pues ahí... ahí está ¿no? estás mal de la cabeza yo... Heizan... hasta esta rabbit ¿por por qué hablas tan leo? perdona ¿qué quieres? va a empezar... tu nombre soy Cachitzio un placer conocerte... C Chio... Bueno, pues vamos a ver en quién nos va a ayudar esta mujer. Ah, nos va a llevar hasta el lugar donde pertenece ese objeto. Vale, dice que vayamos a la colina. La colina cercana. Bueno, así que ese es nuestro próximo objetivo. Muy bien, bueno, tenemos que hablar con ella. Si os parece, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Para no alargar mucho el gameplay. No dejéis de jugar y no dejéis de vivir.